¡Hola! Somos Areaky, ¡venen mis amigos! Esta es Kuremas y te invitamos a escuchar Luis Terapa Cación, tú eres Y BTS abrirá nuevas sucursales de Pop-Up Store en Corea del Sur Los integrantes de BTS se encuentran listos para su comba con V Un material discográfico en el que han trabajado arduamente para alegrar la vida de sus fans Los chicos son conocidos por sus colaboraciones con diferentes marcas Y las tiendas oficiales de los cantantes y raperos han representado un gran éxito para su agencia mostrando la popularidad que tienen sus representantes BidHit también ha firmado con un conglomerado de los más importantes de Corea del Sur para expandir su negocio esto para las pop-up stores de BTS algunos medios coreanos afirmaron que la compañía de entretenimiento de BidHit había firmado una alianza comercial con Lotte Department Store una de las empresas más importantes y grandes de Corea del Sur la colaboración de la agencia de talentos y la multinacional consiste en abrir diferentes tiendas de BTS para que los fanáticos tengan acceso a la mercancía oficial del grupo y encuentren más variedad de productos el concepto de las tiendas será inspirado en los chicos de BTS, se tiene planado que el nombre de las sucursales sea Pop-Up Space of BTS y contarán con instalaciones en distintas ciudades como Seúl, Busan, Daegu y Wanyu operarán por un periodo de 4 meses y se tomarán las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud de los usuarios y del staff, la inauguración de la Pop-Up Space of BTS está programada para el día 21 de noviembre y se dijo que cada una de ellas presentará mercancía exclusiva con diseños nunca antes vistos y disponibles solo en ese lugar Pop-Up Space of BTS contará con varios artículos que hacen referencia a las canciones más exitosas y conocidas del grupo como DNA, Mic Drop, Idol y Boy With Loop el diseño de las sucursales tiene los colores icónicos del grupo, el morado y el blanco muchas sorpresas fueron planeadas para los asistentes pues habrá diferentes zonas incluidas a Purple U y una dedicada a los adorables personajes de Tiny Tan y Minji de BTS se ausentará tras ser diagnosticado con ansiedad el grupo de K-Pop de la agencia KQ Entertainment realizó su último comeback a finales de julio y hace poco sorprendió a sus fans con un envío de Halloween para su canción The Black Cat, Nero sin embargo el idol no participará en sus actividades futuras debido a problemas de salud a través de las redes sociales oficiales la empresa KQ Entertainment anunció de manera oficial que Minji no participará en las promociones de ATS el idol manifestó sentirse mal y no sabe durante qué periodo de tiempo pero tras una visita al hospital fue diagnosticado con ansiedad psicológica tras el anuncio sus fans demostraron su apoyo en Twitter donde compartieron diversos mensajes de apoyo y aliento para el integrante pues la salud es la prioridad y esperan que pueda recuperarse pronto también lamentaron que tenga que atravesar un momento como este pero esperan su regreso la agencia KQ informó en su comunicado que el idol acudió al doctor y el examen indicaba que sufre ansiedad padecimiento que nunca antes había experimentado pero ahora se encuentra bajo tratamiento y su recuperación es lo más importante para él el grupo y la empresa luego de discutir esta situación él estuvo de acuerdo que se ausentaría de ATS quienes sólo promocionarán con 7 miembros hasta que se recupere también habrá actividades en solitario no se sabe cuánto tiempo tomará el tratamiento pues debe descansar mucho y ganar estabilidad en su rutina diaria su regreso sólo será bajo cuidadosas observaciones y con la opinión de un experto tampoco se dieron detalles sobre qué pudo haber causado la ansiedad pero generalmente los idols que sufren esta enfermedad suelen estar bajo mucha presión debido a su agenda tan apretada además de lidiar con comentarios maliciosos entre otras cosas y posiblemente también debido a la situación actual y BTS revela la historia de sus canciones en Inmortal Song Inmortal Song preparó un especial en honor al productor P-Dog quien ha trabajado con los idols de BTS a lo largo de sus años y además ha participado en sus canciones más famosas los cantantes acompañaron esta figura de la música compartiendo anécdotas de su proceso creativo Inmortal Songs es una competencia donde varios artistas realizan covers de canciones de un mismo grupo artistas o productor pero los comentarios sobre cada melodía dan un toque sumamente interesante al show mientras el show revela las presentaciones musicales los chicos de BTS revelaron algunos datos sobre la forma en la que escribieron cada canción los cambios que ejecutaron antes de lanzarlas y la historia que los inspiró fue así que los idols de Beat He también rememoraron épocas a lo largo de su carrera y la forma en la que han evolucionado gradualmente Uno Fire de acuerdo con los relatos de los idols Suga trató de planear una canción de motivación y emoción en esta canción todo comenzó a partir de una palabra que se usa en Daegu para mostrar entusiasmo así que crearon una canción que ayudara a otros a sentir confianza y poder atreverse a hacer las cosas cuando se sintieron confundidos sobre los últimos detalles Suga encontró la palabra que le daría el sello perfecto Dos Spring Day Los integrantes de BTS comentaron que es una de las canciones con las que cualquier persona puede relacionarse y que de hecho está basada en sus propias experiencias alejándose de algunos amigos El líder del grupo escribió la melodía mientras recordaba algunas viviendas junto con sus amigos a los que ya no era cercano Beat también escribió su propia versión de esta canción pero al final la letra de Namjoon fue elegida estaba planeado que lanzaran una canción animada pero prefirieron preparar una melodía que consolara a las personas Tres Blood Sweet and Tears La experiencia de los idols lanzando esta melodía fue especial porque representó un cambio en el trabajo que estaban realizando Los integrantes de BTS señalaron que en ese momento notaron que las respuestas de los fans en todo el mundo habían crecido de forma significativa lo que los ayudó a sentirse motivados y a seguir dando lo mejor de sí mismos Cuatro DNA Si Blood Sweet and Tears representó un cambio DNA fue un nuevo comienzo para el grupo ya que comenzaron a trabajar pensando en una audiencia global que les estaba dando un gran apoyo y aunque se sintieron nerviosos ARMY siempre estuvo brindándoles confianza fue así que optaron por interpretar una melodía sobre el amor y la ilusión que despierta este sentimiento Cinco Fake Love Para el grupo de K-Pop Fake Love fue una canción que les ayudó a expresar los sentimientos que enfrentaban cuando se sintieron cansados a pesar de estar disfrutando de un gran éxito pudieron crear una melodía que al mismo tiempo les brindó consuelo y les dio ánimo Es una canción muy significativa para los integrantes de BTS porque les dio su primer número uno en su carrera así que recuerdan con mucho cariño este momento en el que P-Dog les presentó la melodía y las reacciones que tuvieron sin embargo no imaginaron el impacto de esta canción y Jimin revela la técnica para alcanzar las notas altas de Fake Love Jimin confesó que trabajaba muy duro para alcanzar la nota alta en Fake Love pero el cantante de Beyond The Scene recibió ayuda de P-Dog quien le dio un secreto especial para poder lograrlo falta poco para el comeback de BTS pues el grupo regresará con su álbum B un proyecto que trata de reflejar la armonía del hogar los integrantes de BTS estuvieron como invitados en el programa The Immortal Songs en donde sostuvieron una amena charla sobre diferentes temas y uno de ellos fue su talento vocal los idols recibieron entrenamiento de canto, baile y rap lo que les dio las herramientas necesarias para brillar pero los idols siempre se enfrentan a retos que los impulsan a mejorar en sus habilidades artísticas como Jimin quien tuvo que trabajar para perfeccionar su nota alta en la canción Fake Love en el show de Immortal Songs Jimin dijo que Fake Love era una de las canciones más complicadas a las que se había enfrentado ya que implica hacer una nota muy alta y era el encargado de interpretar a veces se necesita mucho aire para poder sostener los tonos de voz además de que se suma la coreografía que deben realizar al mismo tiempo P-Dog quien es compositor y letrista se acercó al integrante de BTS y le compartió una de sus técnicas secretas para alcanzar el high note o la nota alta mantenerla y replicarla cuantas veces quieras el productor de K-pop le explicó a Park Jimin pon tus pies en punta y aprieta tus músculos traseros Jin también recibió ayuda de P-Dog el integrante mayor del grupo comentó que el músico le confirmó que llevar las notas altas al límite es lo mejor que puede hacer un artista para que su track luzca mejor desde ese entonces Jimin ha tomado ese consejo como uno de los secretos en el canto puedes colocar sus extremidades en punta hacia apretar algunas partes de su cuerpo y le dará mucha fuerza al vientre parte indispensable para que el intérprete deje salir su voz y Jimin y Jungkook se peinaron igual y enamoraron a sus fans las emociones no se detienen para los fans de BTS y cada vez falta menos para el estreno de su álbum B y por ello los idols saludaron a sus fans para mostrarles un poco de lo que verían en su siguiente material discográfico sin embargo esta fue la ocasión perfecta para que Jungkook y Jimin arreglaran su cabello de la misma manera y enamoraran a ARMY una vez más los integrantes revelaron detalles de su nuevo álbum mientras realizaban un entretenido unboxing pero la mirada de las fans no pudo evitar captar el peinado que Jimin y Jungkook portaron cómodamente los idols se sentaron alrededor de una mesa usando ropa cómoda pero para complementar estos atuendos Jimin y Jungkook ataron su largo cabello en una pequeña coleta el look de los cantantes de K-pop deja libre parte del cabello detrás y también la frente luciendo un peinado de media coleta en la parte trasera de sus cabezas y esto ha enloquecido a las fans el contraste de color de cabello fue un plus para este momento ya que el tono rubio de Jimin y el color castaño que usa Jungkook se complementaban correctamente y Jimin de BTS revela que casi vomitó al interpretar Fake Love por primera vez en los BBMA 2018 en los 2018 en los 2018 Billboard Music Awards BTS hizo historia con Fake Love por primera vez mirándose atrás Jimin reveló en el último episodio de Immortal Songs 2 Singing the Legend que se sentía extremadamente nervioso por su actuación quería vomitar sí casi vomito me puse tan nervioso dijo Jimin Jin también comentó los programas coreanos generalmente dan tiempo de ensayo pero los Billboard Music Awards no lo hicieron fue en tiempo real de inmediato al tener que presumir de una nueva actuación sin repasarla los miembros recordaron haber estado aterrorizados J-Hope también explicó que el nivel de ansiedad alcanzó su punto máximo porque no es una canción que sea fácil de cantar en vivo y no es que Fake Love sea fácil de cantar en vivo así que todos estábamos completamente destrozados dijo J-Hope sin embargo Jimin o cualquier otro miembro dejó que el estrés los afectara no absolutamente no aquellos que vieron los Billboard Music Awards 2018 recuerdan estos profesionales nos habían engañado por completo ¿nervios? no que va no